Muy buenas tardes, que tal amigos de Facebook, fans de esta su página MRP Photo News Video. Jueves 27 de septiembre los saluda su amigo Mauricio Ruelas, reportero libre y fotógrafo de los eventos Offroad. MRP es patrocinado por Central Tires, Suzuki Mexicali, Pemex Racing, Soldadura Delfín y Safe Life Seguridad y Alarmas. Listos se declaran los organizadores de CODE, esta promotora de eventos que ha hecho un muy buen trabajo por muchos años y en esta ocasión la carrera mexicana Logistics festejando sus ya 20 años y quienes son los patrocinadores oficiales de esta carrera. Estuvimos en la rueda de prensa con nuestro amigo Joaquín Rodríguez, presidente de CODE y esto fue lo que nos platicó. Bueno pues, Mauricio, mexicana Logistics 300, novena edición, 20 años de la empresa, cuarta carrera de la serie CODE TACA 2012 y anfitriones por la familia Bildózola ya listos para este sábado 29, arrancar con el evento a las 6.15 de la mañana con las motocicletas, a las 10.30 con los carros, las motocicletas darán 2 kilos de 75 millas, los autos algunos en pro darán 3 vueltas, algunos pro y los exforman darán 2 tiros de 75, pista demandante ya la sabemos, arena, piedras, pues es igual para todos, son los tipos clásicos terrenos de la Laguna Salada, llovió mucho, cambió la pista, más de 200 competidores en preregistro, esperemos que arranquen la mayoría, son 140 y tantos autos, 60 y tantas motocicletas y pues yo creo que las condiciones dadas para un muy buen evento en la Laguna Salada, esperemos la temperatura nos ayude, no haga tanto calor en el transcurso del día y pues la mejor de la suerte para todos y gracias a ti, Mauricio, por todo el apoyo, por estar presente siempre en todas las actividades, nos vemos el fin de semana en la Salada con Mexicana Logística de Cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!